Si usted es menor de 35 años, a la fecha no ha resultado ganador de algún concurso literario, incluido el Certamen Literario Brunca, en años anteriores, entonces es candidato para participar en la edición número 39 del Certamen Literario Brunca Poesia y Cuento 2022, modalidad nacional, que en esta oportunidad premiará con 300.000 colones al primer lugar de ambos géneros literarios. La recepción de obras inició el 1 de mayo y culminará el próximo 31 de agosto. Posteriormente, el 3 de octubre, el jurado entregará el veredicto y el 28 de octubre de 2022 será la ceremonia de clausura. Las personas interesadas pueden enviar sus obras al correo electrónico, certamenbrunca.ac.cr, junto con la cédula de identidad escaneada por ambos lados. El formato para cuento y poesía sería página, tamaño, carta, margen izquierdo 3 centímetros, margen derecho superior e inferior 2.5 centímetros, en formato digital Word o PDF únicamente. La portada debe contener el título de la obra, género al que pertenece y seudónimo. La base para la redacción de poesía será tema libre, libertad métrica, extensión mínima de 250 versos y máxima de 300 versos, interlineado a doble espacio, letra areal 12 y lo principal que la obra sea inédita. En el caso del cuento, tema libre de 1 a 5 cuentos, extensión 10 páginas como mínimo y 40 como máximo, interlineado a doble espacio, letra areal 12 y al igual que la poesía, el cuento debe ser inédito.